¡Hola! Yo estoy como atraparías el arco iris. Mi nombre es Mariana y estamos con... ¡Luis! ¿Qué es lo que más te gustó de esta exhibición? Que me pude hacer burbujas grandototas. ¿Qué te gustó más? Las burbujas. Ok. ¿Qué sentiste cuando te atraparon en la burbuja? Encerrado y muy apretadito. ¿Exhibición? Que la fuerza del agua puede levantar unas pelotitas. Muy bien. Roda Noticia. Mi nombre es Mariana y... ¡Luis! Gracias. Adiós.